Estamos trabajando de lunes a viernes porque por ahí el tema de protocolo también estamos cuidando en eso y estamos trabajando de tres a cinco, digamos, y vemos con una cantidad de ocho chicos aproximados para que no se junte también por el tema de protocolo, entonces estamos trabajando con Juan Emilio en una rotación de cuatro chicos por clase, digamos, los días de semana. Los chicos están pidiendo desesperados de jugar torneo y este año jugamos uno solo en enero y que fue en Mendoza y después por el tema, este, vieron maldito, digamos, perdón por la expresión, pero realmente es maldito, tuvimos que parar todo y yo creo que el 2020 ya lo tenemos perdido, pero nosotros seguimos con las clases, vamos a seguir, los chicos están progresando mucho, estamos planificando con Juan para el año 21, digamos, a ver si se puede jugar el golf, espero que se pueda arreglar todo esto. La idea es que, bueno, como dice él, el año que viene proyectar a que los chicos puedan competir a nivel nacional, hay un gran semillero, veo muy buenos chicos con buenas condiciones, que pueden andar muy bien, así que hay que apostar por ellos. Esa es la idea, sí, 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 yo sigo un poquito acá los pasos que Carlos tiene con los niños, que la verdad que él se adapta muy bien con ellos. Yo soy más de, me gusta mucho enseñar en lo que es la cancha, en la parte estratégica, salir con los chicos a la cancha, pero bueno, vamos a trabajar en conjunto para mejorarlo en lo técnico también, y acompañarlos el día de mañana si tienen que ir a competir afuera. Esa es la idea, sí, que se sumen cada día más chicos y que tengamos una escuela grande de muchos niños.